Campeando en la mejor forma, tío Doce Solo doce Vale, un punto Ya tengo un punto en el ternio Ahora esperar hasta el top 5 Si, hasta el top 5 Si, hasta el top 5 8 Quedan 8 Quedan 8 Quedan 8 Y ya está. Seis. Uno más. Uno más. Cuatro. Tres, dos, uno. Pa. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?